El pensamiento de fin de semana Pero ahora vamos a hablar de 2 Corintios capítulo 5 versículo 6 al 10 Que va más o menos conforme a lo que voy a hablar con respecto a lo que les dije la semana pasada acerca de las obras de la ley Y también vamos a hablar acerca de Shem Tov Anda ahí una cosa en el internet hablando de Shem Tov De que los unitarios, que yo rechazo decirles unicitarios, ellos son unitarios, herejes Que dicen que encontraron esta cosa, que encontraron este evangelio que no tiene Mateo 28 al 19 Y por último vamos a hablar de las obras de la ley Que estamos hablando, una pequeña introducción de los textos exegeticos O las cosas que tiene que ver la nueva perspectiva de Pablo o NPP Bueno, 2 Corintios 5 del 6 al 10 dice así Por eso mantenemos siempre la confianza Aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo Estaremos alejados del Señor Vivimos por fe, no por vista Así que nos mantenemos confiados y preferimos ausentarnos de este cuerpo Y vivir junto al Señor Por eso nos empeñamos en agradarle Ya sea que íbamos en nuestro cuerpo o que lo hayamos dejado Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo Para que cada uno reciba lo que le corresponda Según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo Este tema de 2 Corintios 5, 6 y 10 En sí es un tema escatológico Es un tema de que Vamos a ver un poquito, bien brevemente Porque lo quiero hacer breve esto Como los pseudoapóstoles en 1 Corintios No querían saber de lo que nos iba a llegar Lo que nos esperaba al día de mañana O cuando fuéramos con el Señor Usted abre conmigo en 1 Corintios capítulo 4, versículo 8 Usted va a ver lo que dice en eso Mire lo que le dice Pablo a los Corintios Ya tienen todo lo que desean Ya se han enriquecido Han llegado a ser reyes y eso sin nosotros Ojalá fuera de veras reyes Para que también nosotros reináramos con ustedes Podemos ver aquí que Que el problema de la prosperidad El problema de querer ser rey El problema de tener riquezas Esto lo estaba también teniendo Pablo En la iglesia de Corintios O sea que no era nada nuevo Nada nuevo que los hermanos y las hermanas Que quieren vivir mejor a veces Sufran de esto Sufran de esto De que ellos tienen que Tener dinero para comprobar De que son verdaderos cristianos Y lo mismo pasa en el 5.12 Si usted se va a 2 Corintios 5.12 Dice eso No buscamos el recomendarnos otra vez Recomendarnos otra vez a ustedes Sino que les damos una oportunidad De sentirse orgullosos de nosotros Para que tengan con que responder A los que se dejan llevar por las apariencias Y no por lo que hay dentro del corazón Claro Si usted es victorioso Si usted tiene los hijos más bonitos Si usted tiene la esposa más bonita Dicen Es un hombre O una mujer O la esposa más bonita Pueden decir Es un hombre Una mujer Exitoso Yo siempre me recuerdo Joe Austin Esa es una cosa Que no lo puedo dejar de decir Joe Austin La esposa es bonita Ellos tienen dinero Él siempre se viste con los mejores trajos Los mejores trajes Él tiene una dentadura Pero perfecta Ese hombre Da Da la impresión De una persona Exitosa Y Pablo Si yo creo que hay lugar Para que hagan esas cosas Pero Pablo Nos trae de nuevo Que esa no es la realidad Esa no es la realidad La realidad es Que tengan con que responder A los que se dejan llevar Por las aparencias Sino por lo que hay dentro del corazón Tenemos que irnos Por lo que hay dentro del corazón Y hay veces que eso Tenemos que tener mucho cuidado Discernir Que es lo que las personas Tienen dentro del corazón Dice Por eso mantenemos Siempre la confianza Aunque sabemos Que mientras vivamos En este cuerpo Estaremos Alejados Del Señor Estar alejado del Señor Quiere decir Que cuando estamos aquí Pablo reconoce De que De que nosotros No estamos con el Señor Pablo reconoce Que el Señor Está por medio Del Espíritu Santo Aquí Pero no está el Señor Físicamente Con nosotros Y eso es algo Que tenemos que entender Vivimos por fe No por vista Esto es Pero primordial Para el cristiano Vivir por fe Y no por vista Cuando nosotros Emprendemos a hacer algo En nuestras vidas Quizás Emprender A tener una relación Con sus hijos Con su esposa Plantar una iglesia Etcétera Etcétera Tenemos que tener fe Que eso va a pasar Tenemos que tener fe Que las cosas Que estamos pidiendo Van a venir Las cosas Que el que El que tiene fe Es imposible El que no tiene fe Es imposible A ver a Dios Porque tenemos que tener fe Para eso Así que nos mantenemos confiados Y preferimos Ausentarnos en este cuerpo Y vivir junto Al Señor Y preferimos Ausentarnos en este cuerpo Porque hace que nosotros Lo que Ausentarnos de aquí Es que no queremos Las cosas de este mundo Y por eso Vámonos A 1 Corintios Bueno En 2 Corintios 4 Del 7 al 12 Dice esto Pero tenemos Este tesoro En vasijas de barro Para que se vea Que tan sublime poder Viene de Dios Y no de nosotros Nos vemos Atribulados en todo Pero no abatidos Persejos Pero no desesperados Perseguidos Pero no abandonados Derribados Pero no destruidos Donde quiera que vamos Siempre vemos en nuestro cuerpo La muerte de Jesús Para que también su vida Se manifieste en nuestro cuerpo Pues a nosotros Los que vivimos Siempre se nos entrega A la muerte Por causa de Jesús Para que también Su vida se manifieste En nuestro cuerpo mortal Así que la muerte Actúa en nosotros Y en ustedes la vida Es decir que La vida del cristiano No es de victoria En victoria En victoria Y eso es lo que Muchas veces Se nos dice Puede ser que sea En victoria En victoria Pero la mayoría de veces Podemos ver que Pablo No es el apóstol Aquel apóstol De que ahora Se nos presentan Muchos de esos falsos apóstoles Que dicen que Tiene que tener victoria Tiene que estar De gloria en gloria A Pablo lo decapitaron A Jesús lo crucificaron A los apóstoles Los mataron Excepto a Juan ¿Qué esperamos nosotros entonces? Vemos a este hombre Que está encarcelado Allá en Irán Que siempre ve en Christian News En Christian Post Siempre está hablando de él De Abisayib Vemos a aquellos cristianos Para que para mí son cristianos Mucha gente objeta De llamar a los cristianos Cristianos cópticos Allá que fueron muertos Por ISIS O ISIS Como se dice en español O Estado Islámico Vemos todos esos cristianos Que ellos lucharon Y triunfaron Y en el libro Apocalipsis Me gusta lo que dice Triunfaron Dando sus vidas Y no negando El testimonio de Jesús Y nosotros siempre queremos Que vamos a triunfar Vamos a triunfar Venciendo todo esto Vamos a triunfar Teniendo buenas cosas Teniendo carros Teniendo un avión De 65 millones de dólares Como que fue dólar No, no Pablo es más práctico Y real Lo que nos está pasando A nosotros como cristianos Y vamos a También a 1 Corintios Capítulo 7 Versículo Versículo 31 Dice esto Los que disfrutan De las cosas De este mundo Como si no disfrutaran De ellas Porque este mundo En su forma actual Está por desaparecer Claro, Pablo Aquí está hablando Escatológicamente también Que esto ya se va a terminar Y aunque esto Siga después Que nosotros morimos Nos vamos a morir Todos nosotros Siempre vamos a encontrar Algo Que no Nos va a satisfacer ¿Cuántos de ustedes Están satisfechos Con sus hijos? ¿Cuántos de ustedes Están satisfechos Con su esposa? ¿Cuántos de ustedes Están satisfechos Con su esposo? Con su trabajo Con su iglesia Con su pastor Con que sea Este fin de semana Se predicó Llegó un hermano A predicar Bien entusiasta Pero no obstante No predicó El evangelio Sino que hizo pasar Su testimonio Con el evangelio Y el evangelio Es no lo que Dios Ha hecho en tu vida Que el día de mañana Quizás vas a caer O vas a estar mal Pero que es lo que Dios Hizo en Cristo Jesús Para salvarme a mí A ti A todos Ese es el evangelio Eso es lo que nos mandaron A predicar Y lo he hecho Una y otra vez En estos pensamientos En el blog En todos lados Es que Dios En Cristo Jesús Por medio de la cruz Nos salvó De nuestros pecados Y ahora tenemos Perdón de los pecados Y que Dios Lo resucitó Desde el tercer día De los muertos Y ahora está sentado A la diestra Entre Dios Padre Para juzgar a los vivos Y a los muertos Que vamos a leer aquí Que hemos leído Y lo vamos a ver de vuelta En 2 Corintios 5 Dice Por eso Nos empeñamos En agradarle Ya sea que vivamos En nuestro cuerpo O que hayamos dejado O sea Tenemos que empeñar En agradar a Cristo Y esto es bien difícil Mis hermanos Yo soy un consiervo Con ustedes Yo estoy siguiendo Peleando con mi carne Con ustedes Es difícil Agradar al Señor Jesús Pero ¿Por qué lo queremos agradar? Porque lo amamos Hay veces que las cosas del mundo Las tentaciones Nos engatuzan Y nosotros queremos Esas cosas Que quizás Dios No quiere que queramos Deseamos esa cosa O esa persona Esa cosa Ese viaje Ese carro Lo que sea Que Dios nos desea Para nosotros Y por lo tanto Estamos peleando Contra eso Y aquí dice Por eso nos empeñamos En agradarle Ya sea que vivamos En nuestro cuerpo O que lo hayamos dejado O sea que Esta lucha La vamos a tener Hasta que lleguemos Al último momento En nuestra vida A que seamos Deliberados O dejemos Esta morada Temporal Después Vamos nosotros A ver Los frutos De nuestra negación Dice en el 10 ¿Por qué es necesario Que todos comparezcamos Ante el tribunal de Cristo? Y esto es bien importante Porque recuérdense ¿Quién compadeció Ante el tribunal? Jesús Compadeció Ante el tribunal De Poncio Pilato Pero ahora ¿Y quiénes son los que están Compadeciendo Ante los tribunales? Y acuérdense que En 1 Corintios Habla de tribunales también Por eso En esta carta Yo quiero que ustedes vean La conexión Entre uno y lo otro Estaban padeciendo Ante los tribunales Se llevaban los cristianos Unos a los otros A los tribunales Y por lo tanto No es Una cosa final No es una decisión final Lo que hace ahí Lo que es final Es Que todos vamos A compadecer Delante el tribunal De Cristo Para que cada uno Reciba lo que le corresponda Según lo bueno O malo Que ha hecho Mientras en el cuerpo Y por eso Voy al versículo 9 Por eso Nos empeñamos En agradarle Ya sea que íbamos En nuestro cuerpo O que lo hayamos dejado Porque al final Mis hermanos Aunque muchos reformados No les gusta esto No les gusta oír Pero si Vamos a recibir Galardones Por los que vimos aquí Y si puede ser Que seamos como Los 24 ancianos Que se agarraron Las diademas Dice el griego Las coronas Las coronas en español Se agarraron Las diademas En griego Se las quitaron Y se las pusieron A los pies del cordero Igual nosotros Quizá vamos a hacer eso No se dice eso De nosotros Que vamos a hacer Pero si Dice de que Aquellos Que nosotros Se nos va a dar Según lo que hicimos En este cuerpo Así que tenemos Que guardarnos Por eso Aquellos Personas que dicen Ah salvo Siempre salvo Pero que pasa Con los galardones Los galardones Es bien importante Dice A mi me gusta Lo que dice Lo que dice El Dice el 14 El amor Del Cristo Del Cristo Nos obliga Porque estamos Convencidos De que uno Murió Por todos Y aquí una vez Más Una vez El calvinismo La doctrina De la gracia Hay veces Por eso es que Yo no digo Que soy de la doctrina De la gracia Porque hay mucho data No solamente en Juan Sino que también En las cartas de Pablo Que Pablo habla De los dos puntos De que Cristo Murió Por todos Y por el consiguiente Todos murieron Y el murió Por todos Una vez Lo dice de nuevo Para que los que vivan Ya no vivan Para sí Sino para que Para el que murió Por ellos Y fue resucitado Aquí ya está siendo Ya la diferencia Entre aquellos Que Jesús murió Por todos Y aquellos que reciben A Jesús Eso es algo Que está Es una tensión Que está teniendo Pero en fin Pablo está consciente De que todos Vamos a compadecer Delante del Señor Jesús Por eso Mientras estamos En esta morada En este cuerpo Estamos alejados Del Señor Pero tenemos que Buscar Buscar Agradarle Y recordemos Que vivimos por fe No por vista Vivimos por fe No por vista Esto no es Un dicho cristiano Esto es lo que dice La palabra De Dios Tenemos que Buscar Las cosas de arriba Aunque nos cueste Aunque sea difícil Aunque No sé si usted Ha peleado por algo Por muchos años Yo he peleado Con cosas Por muchos años Puede ser Temperamento Puede ser Cualquier Sentimientos Porque temperamento También es sentimientos Pero pueden ser Sentimientos que usted Está luchando Etcétera 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 Muchas de las cosas Que tenemos Que luchar Porque queremos Agradar al Señor Y dice el 20 Así que nosotros Así que somos Embajadores de Cristo El versículo 20 Como el Dios Como si Dios Los exhortara A ustedes Por medio de nosotros En nombre de Cristo Les rogamos Que se reconcilien Con Dios El que no Comotió pecado Alguno Por nosotros Dios lo trató Como pecador Para que en él Recibiéramos La justicia De Dios Y una vez más Que es la justicia De Dios Y eso es algo Que vamos a hablar Después con la No perspectiva De Pablo La justicia De Dios Puede ser La justicia De que Porque si recibíamos La justicia De Dios Nosotros Fuera venganza Pero entonces En este versículo Que quiere decir La justicia De Dios En el 521 De 2 Corintios Hermanos Los dejo Con este pensamiento Vivamos por fe Vivamos tratando Porque es que Tratar De agradar A nuestro Señor Y tengamos fe Que al día Al último día No va a haber Otro tribunal Más grande Que el tribunal De Cristo Donde vamos a ser Juzgados nosotros Pasando Vamos a hablar De Shentob Y esto de Shentob Va a ser De 2 minutos Hay un Esto ya Hace años Que anda Esta cosa De Shentob Que es el Supuestamente Es uno No es él No es el Evangelio Hebreo Que tenemos Es uno De los Como 5 7 Que tenemos No me recuerdo Ahorita Pero vi Cuando estaba Haciendo esto Vi como 5 Lo menos Que vi Y que es Shentob Shentob Viene del año 1385 Y el hombre Que lo hizo Fue Shomte Ben Isaac Ben Shaprut Un doctor judío Que vivió en Aragón Y en España Raymond Brown Que es un conocido Católico Católico Romano Pero es una De las autoridades Bíblicas Él En su Introducción En los testamentos Si usted Vea La introducción De Mateo En ese libro Verdad que Muchos eruditos Consideran Una Lo consideran Una armonía De Esto de Shentob Con los evangelios Una armonía De los evangelios Del griego A Shentob O sea que Shentob Vio los evangelios En griego Y él hizo Y él hizo Y empezó a escribirlo En hebreo William William L. Peterson En el New Testament Volumen 44 Issue 4 De octubre De 1998 De las páginas 490 Al 512 Dice que Fue traducido De versiones latinas Medievales Al evangelio En hebreo Los eruditos Primeramente Tenemos que decir Esta cosa O este Shentob Viene del año 1385 No viene Del segundo Ni tercer siglo No No podemos Considerarlo Como una fuente Fidedigna Segundo Todos los más Los manuscritos Más antiguos Del evangelio Mateo Todos tienen Mateo 28 19 Y los eruditos Todos a leer A leer Shentob Llegan a la conclusión De que Shentob Usó tanto Los manuscritos En latín Del evangelio Mateo Que estaban disponibles Para él Como también Usó Los manuscritos En griego Que estaban disponibles En 1385 Para poder Hacer Este Evangelio Llamado Shentob Existe una teoría De que Los evionitas Herejes Del siglo Primero Ya al final Del siglo Primero El principio Del siglo Segundo Que eran judíos Que negaban La edad de Cristo Usaban Un Evangelio En hebreo No me recuerdo Ahorita el nombre De la persona Que parece que Papías Lo dijo Pero no No me digan Que yo lo dije Pero ahorita No me recuerdo Pero si Existía Que había Un evangelio En hebreo Pero nunca Hemos encontrado Tan manuscrito Nunca hemos No tenemos Nada que date Del primero Segundo Tercero Del cuarto Siglo Que haya algo En hebreo Ni mucho menos Del quinto Fue hasta 1385 Que Shentob Apareció Porque el mismo Shentob Lo redactó Así que no podemos Decir que Ya La herejía Trinitaria Se ha expuesto Porque no se ha expuesto Nada Simplemente Shentob Hizo esto Porque quería Él estaba Estaba discutiendo Estaba teniendo Argumentos Teológicos Con un Obispo De allá de Aragón Si no me equivoco De allá de España Estaba teniendo Para hablarlo más general Porque no estoy seguro Pero si sé De que España Era el obispo Entonces De ahí viene Shentob Le tenemos Le tenemos que poner Caso entonces Hermano y hermana No le ponga Caso a Shentob Shentob No tiene Nada De influencia En el estudio Bíblico Y en realidad Me cansa Hablar de estos temas Porque es un tema Que nace Nace y nace Pero que los evangélicos No toman el tiempo De irse ni a Wikipedia No toman el tiempo De leer el libro De Don Carson Que es el evangelio De Mateo Que está disponible Hermanos Yo les insto A que lean un poco Más la Biblia Por favor Que les bendiga hermanos En este sentido Porque yo no puedo Hacer más Le doy los datos Le doy a la gente Que lo diga Quizás pase este video Pase este video A otros hermanos O quizás lo voy a cortar Para hacerlo Un mito evangélico Que Shentob No es una fuente Fidedigna Los eruditos No lo toman en cuenta Los propios judíos No lo toman en cuenta Porque saben que No hay evangelio De Mateo En hebreo De los primeros Diez siglos De la vida De la era cristiana Así que No le hagamos caso A esas cosas Bueno Obras de la ley Ergo Nomu Así se dice Obras de la ley Nomu es Es caso Posesivo Y ergo Es la obra El punto de partida De esto Es Gálatas 2.16 En Gálatas 2.16 Dice así Dice así Sin embargo Al reconocer Que nadie es justificado Por las obras Que demanda la ley Sino por la fe En Jesucristo También nosotros Hemos puesto Nuestra fe En Cristo Jesús Para ser justificados Por la fe En él Y no por las obras De la ley Porque por estas Nadie será justificado Estas obras de la ley En la nueva perspectiva Tienen mucho Mucho Que decir Que es lo que Las obras de la ley Que es lo que En Gálatas Más que todo Se está hablando De las obras De la ley El 11.14 Es así Por bien El relato Que viene Y aún yo me fuera Hasta más adelante Porque si usted Empieza en capítulo 2 Dice 14 años después Subí de nuevo 2.1 De Gálatas 14 años después Subí de nuevo A Jerusalén Esta vez Con Bernabé Llevando conmigo Tito Fue en obediencia A una revelación Y me reuní en privado Con los que eran Reconocidos Con dirigentes Y les expliqué El evangelio Que predico Entre los gentiles Para que todo Mi esfuerzo No fuera en vano Ahora bien Ni siquiera Tito Que me acompañaba Fue obligado A circuncidarse Aunque era griego Y Pablo Empieza a introducir Este problema Que había en Gálatas Acerca de la circuncisión Y viene en el 11 Pero aquí Encontramos otro problema Pues bien Cuando Pedro Fue a Antioquía Le eché en cara Su comportamiento Condenable Antes que llegaran Algunos de parte De Jacobo Pedro solía comer Con los gentiles Pero cuando aquellos Llegaron Comenzó a retraerse A separarse De los gentiles Por temor De los partideros De la circuncisión Circuncisión Están hablando De comer Y circuncidarse Entonces los demás Judíos Se unieron a Pedro En su hipocresía Hasta el mismo Bernabé Se dejó arrastrar Por esa conducta Hipócrita Entonces Están hablando De dos problemas Y después Pablo Habla Habla de De guardar Las fechas Y guardar Las fiestas Exactamente Y por eso Este problema Es bien Es bien Del tiempo Nosotros Porque Muchos evangélicos Quieren guardar Las fiestas judías Muchos evangélicos Quieren guardar La dieta judía Y aquí voy a confesar algo Yo lo único Que no como Es cerdo Pero por qué Porque mi papá Me acostumbró A no comer cerdo Yo crecí No comiendo cerdo Y ahora cuando como cerdo Me da un sabor feo Tengo un Tengo también Por lo que respecta A los judíos Que tengo yo Pero no como cerdo Porque sea algo Que yo me quiero purificar O quiero ser diferente A la gente Simplemente Ya no es mi costumbre Comer cerdo Como salvadoreño No como melón No como sandía Y muchos me dicen ¿Usted es salvadoreño o no? Si soy salvadoreño Pero no como las cosas También típicas salvadoreñas Hay veces Porque no crecí allá Pero cerdo No como No paso cerdo Pero Pero Muchos lo hacen Para Muchos no quieren comer cerdo Muchos no quieren Guardar la dieta Judía Porque quieren sentirse judíos Ese es el problema Que estamos viendo ahí El 2.14 dice Cuando vi que no actuaban Rectamente Como corresponde A la integridad del evangelio Le dije a Pedro Delante de todos Si tú que eres judío Vives como si fueras Como si no lo fueras ¿Por qué obligas a gentiles A practicar el judaísmo? Nosotros somos judíos De nacimiento Y no pecadores paganos Sin embargo Al reconocer Bueno Pero dice Si tú que eres judío Vives como si no lo fueras Y esto es Vivir como un judío Era una forma De abrazar La ley Mucha gente ahora Le gusta vivir como judío Le gusta hacer la fiesta Le gusta hacer todo eso Y eso es el problema Que encontramos El día de hoy No tenemos nosotros Por qué hacer esto Y Pablo Les dice Que los gálatas Gentiles No caigan En eso Y si pudiéramos Leer más 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 en detalle Todo esto Podríamos ver Que Pablo Aún les dice Que se volvieron Se volvieron A cómo se llama A obras muertas Pero en fin ¿Qué es lo que tenemos Que mantener? Los judíos De Galacia Por lo visto Por lo que está haciendo Pablo Y esto lo dice Dan Eso es lo que Lo tengo que mencionar Lo dice Dan En su libro The New Perspective on Paul Por D.G. Dan ¿Dónde está? Aquí está abajo Ahí está D.G. Dan The New Perspective on Paul Es la revised edition Este Él fue el primero Que hizo un Dan fue el primero Que hizo un gran ensayo Sobre la nueva perspectiva De Pablo Aunque Enti Wright Fue el que hizo El que dijo eso Como principal Como originario En 1977 Lo que Lo que Matera dice Y este es otro comentarista Es que Eso es lo que acabo de decir Que El problema en Galacia Era que Que los gentiles Querían Querían ellos vivir Como judíos Querían Vestirse como judíos Querían Guardar la ley Como judíos Y ese Ese fue el problema De ellos Que si no se circuncidan Decían los de Los de Jacobo No podían ser justificados No podían ser salvos Y eso es lo que Hacía de que no comieran En la mesa también Estamos hablando De lo que dije la vez pasada De que también Justificación Quiere decir Con quien Puedo yo comer Que los judíos Decían Estos no están circuncidados Estos no Estos no tienen No guardan la ley La ley dietética Judía Por lo tanto No pueden ser parte De la mesa Pues eso es lo que está hablando De que solía comer Con los gentiles Dice el 12 Y por lo tanto Cuando llegaban Aquellos que demandaban Que los gentiles Tenían que ser Circuncidados Y tenían que guardar La ley La ley dietética De judía Y él se apartaba Quiere decir que No se está diciendo De que Se justificado Por fe No quiere decir Que uno recibe Perdón Los pecados Pero también Estamos viendo En el texto De que también Quiere decir Justificado por fe Es quien se va a sentar A la mesa Quien tiene parte De la santa cena Ese es el meollo De Pablo Pero usted me pudiera decir Y que pasa con 310 Dice Todos los que viven Por la ley Que demanda Todos los que viven Por las obras Que demanda la ley Están bajo maldición Porque está escrito Maldito Sea quien no practica Fielmente Todo Todo lo Todo lo que está escrito En el libro De la ley Entonces La crítica No es perfecta Pablo Como Dan Dice Que son 3 cosas Que en Gálatas Vemos que Se refiere a la ley Que la ley Es la sinconcesión La ley Dietética Y el guardar Las fiestas Y los días En este caso Sería guardar el sábado Y guardar también Pentecostés Sukkot Shebaot Y etc. Las otras cosas Que se tienen que guardar Durante el año judío Tenemos que ver Que Pablo Está hablando De este tema Específicamente Que es lo que Él habla Mire Vamos a ver 417 Que es lo que Dicen 417 Pablo En esto Se demuestra Mucho interés Por ganárselo A ustedes Esos que muestran Mucho interés Por ganárselo A ustedes No habrían Buenas intenciones Los que quieren Es alejarlo De nosotros Para que ustedes Entren a ellos Es bien Demostrar interés Con tal de que Ese interés Sea bien intencionado Y constante Y que no se manifieste Solo cuando yo estoy Con ustedes Queridos hijos Por quien vuelva A sufrir dolor De parto Hasta que Cristo Se afirma en ustedes Como quisiera Que ahora Con ustedes Y hablarles De otra manera Pero lo que Lo que están haciendo Me tiene perplejo ¿Y qué es lo que Estaban haciendo? Estaban queriendo Volver a las obras De la ley Querían de nuevo Volver Volver a la esclavitud Dice Pero antes de eso Bueno En el 5.1 dice Cristo nos libertó Para que íbamos en libertad Por lo tanto Manténgase firme Y no se sometan Nuevamente al yugo De esclavitud ¿Y cuál es la esclavitud? La ley Escuchen bien Yo Pablo les digo Que si se hacen circuncidar Cristo no le servirá de nada Y muchas personas ahora Me acuerdo de que Diamond decía eso De que hay unos Que habían predicando Que no están circuncidados Y él hacía gran alarde De que alguien Estaba circuncidado No Pablo dice eso De nuevo declaro Que todo el que se hace circuncidar Está obligado a practicar la ley Aquellos que entre ustedes Que tratan de ser justificados Por la ley Han roto con Cristo ¿Y qué es la justificación Por ley aquí? Entonces en Pablo En este pasaje En especial Es que se querían justificar Por la ley Querían guardar la ley Refiriéndose a la circuncisión Nosotros En cambio Dice Dice Aquellos que entre ustedes Se tratan de ser justificados Por la ley Han roto con Cristo Han caído de la gracia Nosotros Que con Cristo Nosotros En cambio Por obra del Espíritu Y mediante la fe Aguardamos con ansia La justicia Que es nuestra esperanza En Cristo Jesús Nada vale estar O no estar circuncidados Lo que vale es La fe Que actúa Mediante el amor Y por eso Cuando Daimon Y otras personas También se ponen Es que yo estoy circuncidado Eso es lo que más A mí judío Verdaderamente Pablo dice Se han hecho Se han maldecido Ellos mismos Se han caído De la gracia Y Ya no tienen A Cristo con ellos Porque están dependiendo Yo dependo Que soy judío O no Por la circuncisión Y si leemos El capítulo 3 Y 4 De Gálatas Pablo Hace un gran argumento De que no somos Hijo de Agar Que científica Aquellos que están Circuncidados En el prepucio Sino que somos Hijos de Sara Aquellos que tenemos La verdadera circuncisión Que es En el espíritu Y eso lo vamos a ver Después en Filipenses ¿Ustedes están corriendo bien? ¿O quién les Ustedes estaban corriendo bien? ¿O quién les estorbó? A que dejaron de obedecer A la verdad Tal instigación No puede venir de Dios Que es quien los ha llamado Un poco de levadura Fermenta toda la masa Yo por mi parte Confío en el Señor Que ustedes No pensarán de otra manera El que los está perturbando Será castigado Sea quien sea Hermanos Si es verdad Que yo todavía Predico la circuncisión ¿Por qué se me persigue? ¿Por qué se me sigue persiguiendo? Pablo Está hablando Solo de circuncisión Acerca la ley En Gálatas Es bien interesante Si tal fuera mi predicación La cruz No ofendería tanto Ojalá que esos instigadores Acabaran por mutilarse del todo O sea que no solamente Cortarse el propusio Sino que mutilarse Hacerse pedazos Ellos mismos Entonces Y de ahí En el capítulo 6 Del 11 De nuevo Toma este punto Después de que habló Pablo Todo esto De esto De que somos hijos De Sara De que no somos esclavos Después habla Que habla de los frutos ¿Qué es lo que dice Pablo? Miren Que les escribo de mi puño Y letra Y con letras bien grandes Los que tratan de obligar a ustedes A circuncidarse Una vez más Esta es la ley La ley de vuelta Los hacen únicamente Para dar una buena impresión Acuérdense Lo que les acabo de decir Ah Está circuncidado Entonces Israel es judío Eso no tiene Nada que ver ahora No tiene nada que ver Mis hermanos Y evitar ser perseguidos Por causa de la cruz de Cristo ¿Y por qué perseguidos? Porque recordemos Que el cristianismo Al principio En los primeros siglos Era En los primeros décadas Era una religión Era una secta Dentro del cristianismo Y esto suena Del judaísmo Esto suena feo Pero los primeros Hasta el año Cien, cien, ciento diez O noventa y ocho Muchos dicen noventa y ocho El cristianismo Era una secta Dentro del judaísmo Por lo tanto No era requerida Que adorara Al César Pero una vez Que los judíos Dijeron Y el renviario romano Se dio cuenta De que no era una secta Dentro del judaísmo Fueron echados Y entonces fueron perseguidos Y eso es lo que está diciendo aquí Pablo Ni siquiera Esos que están circuncidados Obedecen la ley Lo que pasa Es que quieren obligarlos A circuncidarse Para luego jactarse De la señal Que ustedes llevarían Al cuerpo En cuanto a mí Jamás se me ocurre Jactarme en otra cosa Sino de la cruz De nuestro Señor Jesucristo Porque en el mundo He sido crucificado Para mí Y yo para el mundo Para nada Cuenta estar o no estar Circuncidados Lo que importa Es ser parte De una nueva creación Paz Y misericordia Desciende Sobre los que siguen Esta norma Y sobre el Israel de Dios Y cuál es el Israel de Dios Que ha venido Pablo Argumentando Quién es el verdadero Israel No los hijos de Agar En el capítulo En el capítulo Cuatro No son los hijos No son los hijos de Agar Los que son Israel Los verdaderos hijos Sino que son los hijos De la promesa Que son los que creemos Por fe En Jesús En el Mesías Somos los hijos de la fe Así como fue Isaac Entonces ¿Qué es las obras de la ley Dentro de esto? Y para terminar Cruz Estoy poniendo los libros Porque no voy a tener tiempo Porque ahora es noche en Australia Y tengo que subir este video Y no quiero estar editando tanto Colin Cruz Es australiano Es anglicano Australiano Paul Endaló En Justification En la página 79 Nos habla de ciertas cosas Que son bien interesantes Dice esto Bueno Pero no lo dice Primero voy a decir esto yo Primero La reforma La reforma dice Que la obra de la ley Es toda la ley Así como dice la Biblia Pero Pablo está Diciéndole eso también Pablo dice eso Y se refiere solo a Circuncisión 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 Y En otro pasaje Habla acerca de De estar Observando El tiempo Cuando Cuando habla De que el tiempo Veamos lo que También habla en 4 8 Dice Antes cuando ustedes No conocían a Dios Eran esclavos de los que En realidad no son dioses Pero ahora que conocen a Dios O más bien Que Dios los conoce a ustedes ¿Cómo es que quieren regresar A esos principios Ineficaces y sin valor? ¿Quieren volver a ser Esclavos de ellos? ¿Ustedes siguen guardando Los días de fiesta Mesas, estaciones y años? Temo por ustedes Que tal vez Me haya Me haya estado Esforzando en vano O sea que Son tres cosas Que habla aquí Habla de la circuncisión Habla de las leyes dietéticas Y habla de guardar Las épocas Los años Son las tres cosas Que dentro del judaísmo Del segundo templo Del primer siglo Eso los diferenciaba A ellos de todo De todo el mundo Entonces Cuando habla Lo que vemos Que es la La primera opción Es que Todas las leyes Son parte Son los que Se condenan Y Pablo dice Que la posición reformada Es que todo Que todo Son los que Que todo lo de la ley Toda la ley Tiene que ser puesta Si no Para tratar De justificarse Segundo Es lo que le estoy diciendo Solo las leyes Dietéticas De circuncisión Y las que marcan Las estaciones O el sábado Son lo que Pablo Está peleando acá Que yo creo Que leyendo la carta A Gálatas Es más Es más probable Pero Cruz Dice Otra 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 opción Dice Que lo que Pablo Está hablando Es que aquellos Que creen Que al hacer Todo lo que la ley Requiere Era necesario Para justificarse O sea Que los que creían Tenemos que hacer todo No necesariamente Porque sabían Que no lo podían hacer Pero los que creían Que tenían que hacer Todo lo que la ley Decía Para poder ser salvo Una cosa es esta Mis hermanos Y Cruz Y muchos dicen ahora Que el problema Y eso Lo que Y Cruz Es un conservador Él está en el campo Reformado Conservador Pero Cruz Por empezar No voy a decir otros Pero por empezar Cruz Es uno De los Y bueno Michael Baird También Michael Baird Es uno de los que De los Es uno de los muchos Que dicen ahora De que el judaísmo Del segundo templo Ha sido mal interpretado Desde que Desde que Lutero Se creyó Que el judaísmo Del segundo templo Era como el catolicismo romano De que De que Los judíos pensaban Como los romanos piensan Los católicos romanos Pensan hasta el día de hoy Pero especialmente En los tiempos medievales De que tenían que hacer Buenas obras Para ganar méritos Con Dios En el judaísmo Del segundo templo Se encuentra eso Pero es lo mínimo Que se encuentra La mayoría de los judíos Era por gracia Que tenían que ser salvos Pero por gracia De quien Eso es lo que pasa Entonces vino Cristo Entonces Pablo Hace el énfasis Que es por gracia Que recibimos en Cristo Así que Eso es lo que Es las obras De la ley Dentro de De Pablo Este argumento Que la nueva perspectiva De Pablo Está luchando Esto es algo Es un brachazo Que les estoy dando Mis hermanos y mis hermanas Es una introducción Quizás para que usted Pueda leer más Para que usted pueda Se interese del tema Y espero que Esto le ayude La próxima semana Vamos a hablar acerca La conversión de Pablo Si Pablo fue convertido O llamado Y siempre tiene que ver Con el judaísmo Porque si Pablo Se convirtió Entonces dejó el judaísmo Atrás Pero si Pablo Fue llamado Entonces Pablo Se ve más bien Como un judío Que está llevando El mensaje judío A un mundo gentil Que Dios les bendiga Y espero que Estas cosas Les estén enseñando Y edificando A su conocimiento bíblico Que Dios les bendiga